Anónimo, cantar de mi oficio. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario, lluvia en el mar. Quinto audio, cantar primero. Bien puebla el otero, firme prende las posadas. Los unos contra la sierra, y los otros contra la agua. El buen campeador, que en buen hora ciñó espada, de redor del otero bien cerca del agua, a todos sus varones mandó facer una cárcava. Que de día ni de noche no les diesen arrebata, que supiesen que Miosis, allí había fincansa. Por todas esas tierras iban los mandados, que el campeador Miosis allí había poblado. Venido es a los moros, esido es de cristianos. En la su vecindad, non se treven ganar tanto. Alegrandose va Miosis con todos os fasayos. El castillo de Alcocer, en Paria va entrando. Los de Alcocer, a Miosis, y a Aldamparias. En los de Teca, en los de Terrer la casa. En los de Calatayud, sabed, más les pesaba. Allí yogo Miosis, cumplidas quince setmanas. Cuando vido Miosis, que el Alcocer non se le daba, elle fiso un art, en non lo detardaba. Deja una tienda fita, en las otras levaba. Colló salón ayuso, en la su seña alzada. Las lorigas vestidas, esintas las espadas. Aguisa de membrado, por sacarlos aselada. Pidiéndolos de Alcocer. Dios, cómo se alababan. Fallado A, a Miosis del pan y la cebada. Las otras sabed y lieva. Una tienda adhesada. De visa, a Miosis, como si escapase de arrancada. Demos alto a él, y faremos gran ganancia. Antes que él prendan, los de Terrer la casa. Casi ellos le prenden, no nos darán de nada. La paria, que de él apresa, turnarnos la A, doblada. Salieron de Alcocer, a una priesa mucha extraña. Miosis, cuando los vio fuera, cogió, como de arrancada. Cogió, salón ayuso. Colosos, a vuelta, anda. Dicen los de Alcocer. Ya se nos va la ganancia. Los grandes de los chicos, fuera, saltos daban. Al sabor de prender, de lo que Al no piensan nada. Abiertas desan las puertas, que ninguno no las guarda. El buen campeador, la azucara tornaba. Vio que entre ellos y el castillo, mucho había gran plaza. Mandó, dornar la seña. A priesa, espoloneaban. ¡Firid los caballeros! Todos sin estudanza. Con la merced del Criador, nuestra es la ganancia. Vueltos, son con ellos, por medio de la yaña. Dios, qué bueno es el gozo, por aqués tamaña. Miosis, ealbarfañes, adelán, aguijaban. Tienen buenos caballos, sabed, a su guisa le andan. Entre ellos y el castillo, en Esora entraban. Los vasallos de Miosis, sin piedad, les daban. En un poco del hogar, trescientos moros matan. Dando grandes alaridos, los que están en la celada. Dejando van los delán. Por al castillo se tornaban. Las espadas desnudas a la puerta se paraban. Luego, llegaban los sos. ¡Cafecha es el arrancada! Miosis, cañó a Alcocer, sabed, por esta maña. Vino Pervermodov, que la seña tiene en mano. Metió la ensomo, en todo lo más alto. Fabló Miosis Roy Díaz, el que en buena hora fue nado. Grado a Dios del cielo, ea todos los osantos. Ya mejoraremos posadas, a dueños, ea caballos. Oíd a mí, Álvar Fáñez, ea todos los caballeros. En este castillo, gran haber, habemos preso. Los moros yasen muertos. Los vivos, pocos veo. Los moros e las moras, vender non, los podremos. Que los que descabecemos nada, non ganaremos. Cojámoslos de dentro, cae el señorío tenemos. Posaremos en sus casas, e de ellos nos serviremos. Miosis, con esta ganancia, en Alcocer está. Piso enviar por la tienda que dejara allá. Mucho pesa a los de Teca, ea los de Terrer non plase. Ea los de Calatayud, Sabed, de Sandova. Al rey de Valencia, enviaron con mensaje que a uno que dice en Miosis Roidía de Vivar. Airolo, rey Alfonso, de tierra echadolo a. Vino posar sobre Alcocer, en un tan fuerte lugar. Sacó los aselada, el castillo ganado a. Sinón das consejo, a Teca y a Terrer perderás. Perderás Calatayud, que no puede escapar. Rivera del Salón, todo irá mal. Así ferá lo de Siloca, que es de la otra parte. Cuando lo odió, rey Tamim, por cuer le pesó mal. Tres reyes veo de moros, de redor de mí estar. Non lo detarderedes. Los dos id por allá. Tres mil moros levedes, con armas de litiar. Con los de la frontera, que vos ayudarán. Aprendedmelo, a vida. Aducídmelo delante, porque se me entró en mi tierra. Derecho me habrá de dar. Tres mil moros cabalgan, e piensan de andar. Ellos vinieron a la noche, en Segorbe posar. Otro día mañana, piensan de cabalgar. Vinieron a la noche, a Selfa posar. Por los de la frontera, piensan de enviar. Non lo detienen, vienen de todas partes. Hicieron de Selfa, la que dicen de Canal. Andivieron todo el día, que vagar non se dan. Vinieron esa noche, en Calatayud posar. Por todas esas tierras, los pregones dan. Gentes se ayuntaron, sobellanas de Grand. Con aquellos dos reyes, que dicen Farise e Galb, al bueno Miosis. En Alcocer le van cercar. Fincaron las tiendas, e prenden las posadas. Crecen estos viertos, calientes son sobejanas. Las arrobadas, que los moros sacan, de día e de noche envueltos andan en armas. Muchas son las arrobadas, e grande es el almofalla. A los de Miosis, ya les tolle en el agua. Meznadas de Miosis, exir quieren a batalla. El que en buen oranasco, firme gelo vedada. ¿Tovieron gela en cerca? ¿Cumplidas? Tres semanas. Al cabo de tres semanas, la cuarta quería entrar. Miosis, colosos, tornóos a acordar. El agua nos han vedada. Exirnos a el pan. Que non queramos ir de noche, non nos lo consintirán. Grandes son los poderes, por con ellos lidiar. Decidme, caballeros, tomamos place de far. Primero habló Minaya, un caballero de Prestar. De Castiella a la Gentil. Exidos somos acá. Así con moros non lidiaremos. Non nos darán el pan. Bien, bien somos nos, seiscientos. Algunos hay de más. En el nombre del criador. Que non pase por al. Vayámoslo ferir en aquel día de crás. Diso el campeador. Amiguista, fablaste. Ponderaste vos, Minaya. Cabervos lo yedes de far. Todos los moros en las moras, de fuera los manda echar. Que non sopiese ninguno de esta su prioridad. De día e de noche, piénsanse de adobar. Otro día mañana, el sol quería apuntar. Armado es Miosis, con cuantos él ha. Fablaba Miosis, como dredes contar. Todos iscamos fuera. Que nadie nos raste. Si non dos pendones solos, por la puerta guardar. Si nos muriésemos en campo, en castillo nos entrarán. Si venciéremos la batalla, creceremos en rictaz. E vos, berbermudoz, a mi seña tomad. Como sodes muy bueno, tened las edes sin art. Manon agijedes con ella, si yo no vos lo matar. Alcid besó la mano. La seña va a tomar. Abrieron las puertas. Fuera un salto dan. Vieronlo las arrobdas de los moros. A Almofalla. Se van tornar. Que priesa va en los moros. Etornaronse a armar. Ante roído de atamores. La tierra queríe quebrar. Beríedes, armarse moros. A priesa entrar en af. De parte de los moros, dos señas a captar. De los pendones mezclados, y los podríe contar. Las haces de los moros. Y as mueven adelante. Pelán, por mí os hice a los sos. A manos los tomar. Quedadse, mesnadas, aquí en este lugar. Non derranche ninguno. Fata que yo lo man. Aquel perbermudo. Non lo pudo endurar. La seña tiene en mano. Compesó a espolonar. El criador nos bala. Sis campeador leal. Vó a meter a vuestra seña en aquel mayor haz. Los que el debo a vedes, veré cómo lo ha corrado. Diso el campeador. No sea por caridad. Repuso perbermudo. No rastrará por al. Espolonó el caballo. E metióle en el mayor haz. Moros le reciben por la seña ganar. Dale grandes golpes. Manol pueden falsar. Diso el campeador. Valedle por caridad. Moros le reciben por la seña ganar. 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 Gracias por ver el video.